Crex. Bueno, muchas gracias, doctora Estrada. Quería preguntarle cuál es la razón por la cual... O sea, el tema de la fuga de capitales no es un tema nuevo, ya conocemos que es una cuestión cíclica en la Argentina. Y quería preguntarle cuáles cree que son las razones por las que los argentinos prefieren fugar los activos y no dejarlos invertidos en la Argentina o a la vista en la Argentina. ¿Qué condiciones macroeconómicas y de política fiscal y de política interna cree que son necesarias para que podamos realmente generar los incentivos para que sea más atractivo tener los capitales en el país de origen y no tenerlos fugados y no declarados en el exterior? Gracias.